Diciendo que es aquel a quien no amas, porque un día me traicionas y al siguiente me llamas. Otra vez diciendo que te irás y que nunca jamás me dejo cama. ¿Por qué un día estoy de más y al siguiente me extrañabas? Tú me estarás corriendo, nojo corazón. Tú me estás robando ganas de vivir. Tú me estás alquil de tu alma y es que ya no te encanta ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo, nojo corazón. Tú me estás haciendo nada porque sí. Y no hay modo de curarte porque no puedo quedarte ni contigo ni sin ti. Tú me estás volviendo, nojo corazón. Ya no puedo estar contigo ni sin ti. Y no hay modo de curarme y ya no puedo olvidarme.